Amigos, ya estamos en vuelta aquí en Chaclacayo, les cuento que llegué, cuando no estás en la casa por un montón de días, realmente que wow, como el cerro está cerca, era una polvareda total, ahorita Roshan ya está jugando, ya limpié, ya está. Bien, nos hemos bañado todo porque esto fue una locura y ahorita ya le está jugando, pero todavía me falta desempacar unas cositas que, bueno, esto es ropa sucia, en realidad tengo que ponerla a la lavadora, pero qué locura, de verdad que se ha llenado de polvo como nunca. Un pájaro campintero. ¡Uy, un pájaro campintero! ¡Chupe! Miren amigos, hicimos este pollito, es de un cuento que se llama Paquito, el pollito curioso. ¡Muy bonita! ¿Tú lo hiciste? ¿Te gustó hacerlo? Y ahora está locazo con su flauta. Este cuento le ha encantado y está que lo escucha ya como 10 veces. Y está bueno porque a los otros cuentos no les prestaba atención y ahora está haciendo como pollito, está caminando como el paquito y todo esto. Este paquito está interesante. Amigos, un nuevo día, estaba un poquito atareada, pero bueno, ya casi terminando el día, ya son las 5. Ruchi ya dentro de una hora, una hora y media ya se va a dormir y ahorita está viendo tomas porque ya hicimos las tareas, todo. Ruchi se había atrasado un poco con las tareas porque yo estaba pues donde mi mamá y como ustedes saben a veces los abuelitos son un poco que permisivos y todo. Entonces ahí como que Ruchi se aprovecha también un poco. Pero ya, ya volvimos aquí a la casa y aquí está, ya hizo todas sus tareas. Pero había una tarea que era sobre la familia, que era que él tenía que decirnos las cosas y nosotros teníamos que dibujarle. Yo la verdad mío soy muy mala para dibujar, pero pues hice el intento y Ruchi me decía no la abuela con la lavadora y con los perfumes. La mamá me da besos, decía mi papá está en un barco, el abuelo es con su carro, decía. Entonces ahí más o menos entre palabra y palabra se daba a entender y muy bonito. Y también hicimos esta lectura que les conté. Y bueno, ya estamos al día en las tareas, eso es lo que me da tranquilidad. Y ya pues ahora ya se merece su descanso, ya se merece su televisión y todo porque ya pues ha cumplido. Les cuento que yo tengo varias cositas que quiero imprimir y todo eso. Entonces les cuento que en Lima me fui a averiguar a una tienda, así tipo una tienda por departamento. Me fui a averiguar sobre las impresoras, amigos. Y pues yo tengo una MacBook del 2017, ya está viejita, pero sirve, está paradaza. Y pues les dije que si tenían, que qué impresoras iban con la MacBook, ¿no? Ay, amigos, impagables, Dios mío. Dije, no, Verónica, te quedas pagando tus 30 céntimos en blanco y negro. Porque no, imposible, carísimo, carísimo. Se pueda comprar eso, pero carísimo. Me quedé sorprendida, pero es que me quedé sorprendida lo caro que puede estar una impresora. O sea, en serio me quedé en shock, me quedé en shock. Dije, qué tan caro está una impresora que le va a una MacBook. O sea, ¿es porque es la MacBook o qué? O sea, no le puede dar una más barata. Le dije a la chica y me dijo, no, que no son compatibles. O sea, me dijo que era... Esa fue su respuesta, que no es compatible. Las únicas compatibles son estas. No, yo me quedé... Ya, pero sí, o sea, es algo que quiero hacer a futuro, ¿no? Es una meta que tengo, comprar una impresora para poder sacarle provecho a las clases de rugby y todo eso, amigos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Hemos juntado los colores. Primero, les enseño. Esto lo hizo él solito. Primero lo pegó así, ¿no? En desorden, lo pegó así. Pero ya la segunda hoja la pegó así. Entonces, bueno, se dio cuenta, ¿no? De repente que lo quería más ordenadito. Y ya esta es la última que eran solo dos. Bueno, les cuento que, amigos, también, también comenzamos a pintar acá. Esto lo pintó él. Este de acá lo pintó él. Entonces, mientras Rushi pintaba este... Bueno, él me pidió que le ayude a pintar esto ya. Esto lo pinté y ya no ha querido pintar esto ni esto. Pero eso lo hará más tarde. Pero bueno, les cuento acá lo chistoso. Que Rushi se pinta todo esto. Y mientras Rushi estaba pintando este, yo me puse a pegarlo. Yo también quería hacer la tarea. Y le digo a Rushi, Rushi, le digo, yo pinto este. Le digo, el que tú has pintado. Le digo, el gatito que tú has coloreado. Le digo, mami lo va a pegar, ¿ya? Porque a mami le ha gustado mucho cómo has pintado. Entonces, ella me dejó ahí. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, wow, mamá, qué bonito lo has pegado. Me dice, qué bonito, mamá, en tu trabajo. Pero bueno, hoy ha sido un día muy, muy productivo. Muy, muy bueno. ¡Excelente, mamá! Sí, excelente, ¿verdad? La mamita lo pegó. Y ahora, para los próximos días, tenemos este. He ido a imprimir esto. Para los próximos días tenemos esto, que es para hacer par, ¿no? Para juntarlos del mismo color y la misma flor. Para que aprenda a eso, ¿no? A juegos de memoria y también para que aprenda a diferenciar los colores y las formas, ¿no? Acá también mandé a imprimir esto para que él vea cuántos dinosaurios y de qué tipo de dinosaurios se encuentran. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, él me señala cuántos dinosaurios se encuentran. Y, espérenme, déjenme. Ya, y ahora también esto con estos dinosaurios es el huevito de color verde con el dinosaurio de color verde, ¿no? El huevito de color naranja con el dinosaurio naranja, ¿no? Es para, también para... Le dicen match, ¿no? Matching colors, le dice. Para que él se... Como que junte los colores que van con cada huevito. ¿Ven? Para que junte los colores con cada huevito. Y también aquí vamos a armar un astronauta. Vamos a armar el astronauta. Esto sí, yo lo recorto porque él todavía no sabe recortar formas. Ahorita está recortando, miren. La ruchan corta así. Corta cuadrados. O sea, en línea recta. No, todavía no... No, no estamos en... Todavía no estamos en lo que es forma. Y acá, para practicar los trazos, estos huevitos de Pascua. Y acá, ya después... Todo esto se demora. O sea, esto no lo hace rápido. Esto se demora. Pues, no, días. Esto más o menos tengo, pues, para una semana, ¿no? Es huevo de Pascua. Sí, eso es un huevo de Pascua. Sí. Sí, de Nati. Sí, de Nati. Vamos a colorearlos. Y este... Esto de acá ya es el mismo astronauta. Solo que Ruchi ya después lo pinta, ¿no? Bueno, amigos, así vamos a estar estudiando. Por lo menos este fin de semana vamos a estar haciendo eso. O si no, ya el lunes. En realidad, no tengo yo días que hago estas cosas, ¿no? O sea, cuando yo, en las mañanas, normalmente, que estamos... ¿Es huevo de Pascua? Sí, es huevo. ¿Qué dices? Sí, esta es en Halloween. Bueno, ahora sí, casa limpiecita. Ruchan. ¿Ruchan? Sí. Viento, poco y yo. Sí. Patineta. Hoy es sábado y puedes... Patin. ¿Te has bañado? ¿Verdad? Sí. Casco. Oh, sí. Y también estás limpiecito. En el cariño se compró unas mangas. Patineta. Ok. Y bueno, aquí arreglé mi... Mi aula del nido. Le he puesto nuevos trabajos de Ruchy. Y acá he puesto India Perú, pero voy a ponerle banderas. Hola, amigos. Buenos días. Hoy es domingo 15 y hoy es la independencia de la India. Les voy a mostrar lo que hemos hecho acá en la zona de estudio de Ruchy. A ver, primero hemos hecho unas banderolitas con la bandera. Y acá yo intenté hacer la bandera de India. Creo que ha salido bien. Lo único bueno es todo el circulito, todo. No sé. Pero creo que está muy bonito acá mi banderita. Y bueno, eso creo que está bonito. Y acá tengo que ir a imprimir ya las banderitas porque quiero que salgan con las cositas bien, con el escudo bien y lo demás bien. Entonces, es bonito hacer las banderitas, claro, pero hay que saber un poquito dibujar, ¿no? ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hola! Acabo de llegar a mi papá un ratito. ¡Hola, chicos! Sí. Y ha traído un regalo para Ruchy que le mandaron. Mira, Ruchy. Nos han mandado un regalito de parte de Rosa y su hija que tienen un emprendimiento. Menchinita Style by Alba Azucena. Ruchy, te han traído lo que tanto usamos. Gracias. Mira, te han traído un libro de cartulinas de colores. Te han regalado. Y también un libro de... ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, Ruchy! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! Mira, vamos a jugar ahora. Esto está lindo. Vamos a jugar ahora. ¿Ya? ¿Vamos a jugar? Así es. ¿Te gusta? Sí, está lindo. Feliz Día del Niño, Ruchy. Feliz Día de la Independencia también de la India. ¡Guau! ¡Mira, Ruchy! ¡Mira! También... ¡Ah, qué hermosos los colores! ¡Qué lindo! Estos son, este... Crayolas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Rosa y Alba también! ¡Muchas gracias! Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ya saben, amigos, cualquier cosita... Miren qué bonito su presentación. Todo Chinita Style. A ver, vamos a abrirlo. A ver, espérame, vamos acá. Vamos a abrirlo, cuidado, cuidado. A ver, cómo... A ver, a ver. Miren, es un juego que tú tienes que armar tal cual aquí, ¿no? Y te dan un tiempo para hacerlo. Puede ser de colores, que tú vas armando los colores y vas sacando los colores. ¿Acá? Ajá, y también puede ser la forma... ¡Mamá, mamá! Sí, me abrí. ¿Abriré ya? Ya, vamos a abrirlo un ratito. Mira, está muy lindo. Gracias, Rosa, qué hermosura de juego. Gracias, Rosa. ¿Qué estás comiendo? Chocolate. ¿Y a la mami no le has invitado? Ah, gracias, hija. Hemos venido un ratito al parque. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comiendo el de vainilla. De vainilla. ¿Y qué tal estás? Muy delicioso. Muy bien. Muy delicioso. Muy rico. Hemos venido un ratito al parque. Como mi papá le apareció de sorpresa en realidad. Ya este... Estamos acá con Rosa un ratito. Justo coincide que es el día del día. Ahí se van a botar la basura un ratito. ¿Qué cosa? Un ratito. Un ratito. Sí, es un ratito. Mucho aire. Vamos. Ah, vamos a tomar. Mi papá trajo el cometa. Uh-oh. ¡Mis! Eso, Ruchu. Mira. ¡Muy alto! Sí, es muy alto. Mira, Ruchu, está muy alto. Eso, salta, salta, Ruchu, salta. Salta, salta. Llegas, vamos, salta. Ahí está. Está jugando. Sí puede, salta. Muy alto. Salta fuerte. Eso. Bueno, amigos, hoy por el día del niño y la independencia de la India. Primero dije, cocino algo, pero dije, no, ahí tengo que cocinar algo que a Ruchu le guste. Porque aparte es el día del niño. Así que no cociné. Mi papá fuimos al parque y ahí están vendiendo pollo en el Doki, que es un restaurante muy rico. Y ahí hemos pedido y Ruchu está feliz. Este es su día del niño, de Ruchu. Amigos, bueno, ya terminamos de almorzar. Les cuento que Ruchu se recontra cansó porque corrió mucho en el parque. Estuvo muy entusiasmado con mi papá. Porque cuando viene mi papá, Ruchu se ha loco, se emociona. Entonces ya terminamos de almorzar. Lo bañé y Ruchu cayó como un pollito. Ahorita está dormido. Bueno, ya seguramente durante unas dos horas más o menos por ahí se levanta. Antes de que acabe el vlog también quería mostrarles que Rosa me mandó estas naranjas. Buenas, amigos. Están buenísimas. No crean que es solo esa cantidad. O sea, me mandó muchísimo más. Sino que yo le di la mitad a mi mamá. Entonces mi mamá se quedó con la mitad. Y ahora voy a hacer más tarde también juguito de naranja porque es muy rico el jugo de naranja. Ya saben, amigos, cualquier cosa comuníquense con Rosa. Si quieren esta fruta. Si quieren algún regalito o algún detallito para alguien. Está muy bonito. Tienen cosas muy interesantes. Han visto este juego de memoria. Y también la computadora que hace un tiempo también le regaló a Ruchu. Son cosas muy bonitas. De verdad. Son juguetes para aprender. Siempre es bonito puedes regalar un juguete así, educativo. Muy bonito. A mí me encanta. Y ahora hemos estado jugando un ratito jugando. Y como que ya le está agarrando el truco a las piezas. A mover las piezas. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Y yo sé que Ruchu aprende. Él aprende y lo aprende y le va a encantar el juego. Yo lo sé porque le encanta, le encanta. Y está obsesionado con el reloj de arena, amigos. Y nada, amigos. Bueno, ya hasta aquí. Nosotros llegamos con este vlog, amigos. Espero que estén todos muy bien. Como siempre, les deseamos muy buena salud. Y esperamos su bienestar, amigos. Cuídense mucho. Los queremos un montón. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.